Pero hay novedades sobre la situación legal de este presunto criminal, de la cual Denise Romero, coordenadora de información en Tamaulipas, nos tiene detalles. Denise, ¿qué ha pasado con este presunto líder delincuencial? ¿Cómo estás, Josué? Buenos días. Pues aunque todo parecía indicar que el líder delincuencial iba a salir en libertad por falta de pruebas por parte de la Fiscalía General de la República, un juez de control lo vinculó a proceso aquí en Tamaulipas por secuestro. Esto trascendió el día de ayer según una fuente cercana a este medio de comunicación. Un juez de control aquí en Tamaulipas vinculó a proceso a José Alberto, o este presunto líder delincuencial, a quien se le acusa de secuestro según confirmaron a esta empresa de noticias. La audiencia habría sido celebrada por un juez local, mientras que el imputado se conectaría por videoconferencia desde el cefreso número uno en el altiplano, en donde se encuentra recluido. De acuerdo con fuentes de la Fiscalía de Tamaulipas, el juez admitió las pruebas presentadas por el Ministerio Público, determinando la vinculación a proceso de esta persona. La Fiscalía de Tamaulipas ubicó a José Alberto G. como uno de los objetivos prioritarios de seguridad, con influencia en Tamaulipas y el sur de Texas, por lo que se ofrecía, de hecho, una recompensa de 2.5 millones de pesos a quien diera información que permitiera detenerlo. De acuerdo con la fuente, el juzgador local también estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria, por lo que deberán recabar y presentar más pruebas que impliquen al imputado en dicho delito. Además, el juez determinó la prisión preventiva justificada contra el líder delincuencial, por lo que deberá permanecer en prisión durante el tiempo que dura el proceso legal en su contra. Es decir, frenan su liberación por una vinculación a proceso acusado de secuestro por parte de un juez aquí en Tamaulipas. Es decir, importante que la consignación sea la más correcta de las autoridades para que, pues, evite que un juez, a través de la defensa de este presunto criminal, pues, logre en esos recovecos su liberación. Estamos atentos, entonces, a lo que se vaya, pues, demostrando, como ya lo decías, y también las determinaciones de jueces, tanto locales como federales. Denise, te agradecemos la actualización en cualquier momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!